Al promediar las 2 de la mañana de ayer cuando toda una familia descansaba, sufrieron un atentado en su vivienda a raíz de unos artefactos explosivos dejados en su interior. La propietaria de la vivienda en la avenida Progreso Manzana B, Lote 9, en Circunvalación Norte, dio a conocer este hecho. A veces también me he hecho, pero claro, así quedó, las autoridades vinieron, va a pasar fiscal, va a pasar fiscal, al final no pasaron nada. ¿Usted es la mamá del señor? Sí, yo soy esposa, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? No se viene a la casa. No, pero el señor es... Mi hijo es lo que es mujer que vive, ese es mi hijo. Señaló que tienen un sospechoso y sería nada más y nada menos que la expareja de su hijo. Esta mujer de nombre Karen, Yuliana Zárate Rojas, es señalada por la propietaria de la vivienda, señalando que habría actuado así ya que su hijo había puesto fin a su relación. Este, claro, mi hijo ha vivido durante casi 11 años con una señora. Y ahora con él, dice, dos semanas ha terminado ya, porque ya tantos tiempos yo no tengo nada y solo ha razonado ya. Desde el colegio llevo a ella y ahora él dice, donde vive él, acá no vive, trabaja, ha vivido a otro sitio. Y él, cuarto que al que la vive, ahí dice, ya ha quitado dos semanas, pero no le ha visto nada. Y ese venga, se dijo, ahora agarraste su carro de papá, con todo carro, te voy a quemar, dijo, dice. Ella le ha amenazado, entonces. Ella es Karen Zárate. Zárate está inalugada primera vez. Claro, ella la ha hecho también primera vez también, porque, ¿sabes por qué? Cuando mi hijo, ella, le compró un moto. El moto que compró, en vez de dar cambio, él nunca nada manejado, aceleró, botó a su pared. Se rajó por acá, herido, grande era. Y ella decía, échale la culpa, culpa de usted, diciendo, la mamá, hermanos. Mi hijo vino, donde de mí, cuando vino, yo le dije, mi hijo, pero ella tiene esposo, porque tú, por gusto, estás perdiendo tiempo. Tú, cuando eres joven, viejo, ¿cómo vivirás así? Tú tienes que formarle tu hogar, decía. El primer atentado, ¿cuándo ha sido? La primera vez. ¿Hace cuánto tiempo? Hace cuántos años, ¿cuánto tiempo? Un año, no más recién es. Y ahora también. La explosión de este artefacto causó daños materiales, según cuenta María Acevedo, dueña del inmueble. ¿Estas lunas también fueron apartadas? Sí, todo, sí, ayer iba a venir el lunero, no ha venido. Y todo, esta luna, allá se ha volado, a ese cuarto todo también, pero... ¿Fue una explosión fuerte? ¿Explosión fuerte fue? Sí, son dos, habrán echado, dos mechas, encontremos. Pero eso, esa señora, ustedes, uno son, ella, por mí debe agradecer. Antes que compromete, ella no tenía nada, con mi hijo que trabajador. Antes para Ecuador llenaba manzanas, tres partes, con 600, 700 amanece a mi hijo. Con ese, he hecho dinero, con ese la capital. Ahora 15 hectáreas chacra alquilado. Tiene buen capital, buena casa tiene. En vez de agradecer, este es mi periférica. Señor, yo nunca le he malogrado, nunca le he tratado mal. Mi hijo quiere que vive con ella todo el tiempo, pero ahora mi hijo solo, solo ha razonado ya, ya son 27 años. Porque él la dejado, cree que es venganza porque él la ha dejado. Ajá. Ya, ahora, este, ¿había alguien de repente resultó herido luego de...? No, no, él me interesa, no es bueno, ¿no? Dios no agrada tampoco. Yo soy testigo va tampoco, yo no puedo echar la culpa por gusto. ¿Han aceptado la denuncia? Solamente si hay denunciado, solo tengo el carlan, todo destrozado. Doña María Acevedo, temerosa por lo sucedido, y no es para menos, indicó que su esposo solicitó inmediatamente garantías para su vida y la de su familia en la gobernación provincial, responsabilizando a la expareja de su hijo en caso de que volviera a suceder un hecho similar. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina